Buenos días mi gente, soy Ken Beber y bienvenidos a mi canal de YouTube. Anteriormente cuando salíamos a correr siempre queríamos que todas nuestras tomas y todas nuestras fotografías y todos nuestros vídeos quedaran súper estabilizados, la cual era una complicación bastante grande. ¿Por qué? Porque no había ningún dispositivo que viniera directamente dentro del mismo dispositivo con el que estabas grabando para que quedaran estabilizados. En el 2016, 2017, 2018 empezaron a salir dispositivos como este, el cual hacía que todas nuestras tomas quedaran mucho más estabilizadas. Esos señores se llaman un gimbal. Este gimbal cuenta con tres ejes, el cual hace que todos nuestros equipos queden totalmente estabilizados. ¿Qué es lo que pasaba con este gimbal? Que era muy grande, era muy pesado y tercero, no era nada discreto. El cual sacarlo frente a la gente, así que ya te miraron un poco raro diciéndome que me estás apuntando con una escopeta o qué. ¿Qué cuenta esta pequeña camarita? Esta pequeña camarita cuenta con una nueva tecnología, la cual nos ofrece una estabilización dentro de la misma, ¿vale? Y se queda en esto. ¿Esto qué significa? Que para todos los corredores de ahora en día que hacen blogging o que graban sus carreras, no van a tener que utilizar ningún gimbal y le va a quedar bastante estabilizado su vídeo. GoPro promete tener aquí una estabilización casi o 100% parecida a la de un gimbal. En este vídeo vamos a probar si realmente es un 100% parecida a la de un gimbal y vamos a ver tres aspectos fundamentales que yo creo que son muy importantes para el 3rd round. Así que... ¡Escuchadlo! Si empezamos por los detalles técnicos de la GoPro Hero 7, veremos que tiene opciones para poder utilizar lo que es el Hyper Smooth. El Hyper Smooth se puede utilizar solamente en la 2K y en el 1080p. Esto siempre que sea a 60 frames por segundo. En 4K no existe esta opción, ¿vale? De poder utilizar el Hyper Smooth. Hyper Smooth es la palabra que han utilizado la gente de GoPro, ¿vale? Para definir esta estabilización tipo gimbal, ¿vale? Que viene con la misma cámara dentro de ella. Ahora os voy a describir tres de las funciones que yo creo que como corredor son las más importantes que tiene esta GoPro Hero 7 y de las cuales le podemos sacar más partido a nosotros como corredores. Realmente es para que lo vais a utilizar y para la estabilización. De hecho, esta cámara GoPro es una de las mejores cámaras que puedes utilizar para correr. ¿Por qué? Porque está hecha para la acción y para elementos agresivos, ¿vale? O sea que con lo cual esto lo puedes sacar fuera, la puedes tirar en la arena, la puedes meter en agua y hasta 10 metros de profundidad no hace falta que le pongas una carcasa. Con lo cual está hecha para durar y para ser resistente. Esta es una imagen grabada con Hyper Smooth donde estoy corriendo por una bajada en el pantano del Foch. Aquí también me podéis ver bajando en una de las cuestas técnicas donde hago serie y se aprecia bastante bien la estabilización. Incluso grabando con un palo selfie, como cámara trasera, se puede comprobar que bien mantiene la imagen estabilizada. Con estos ejemplos podéis ver que si lo que estáis buscando es una estabilización, esta cámara es la mejor opción de manera minimalista y de paso poco peso. Time Warp. Si pasamos a la opción de Time Warp, veréis que Time Warp es como si fuera un timelapse, ¿vale? Pero lo que pasa con el timelapse es que se hacen fotografías cada cuantos segundos tú le digas. Entonces con lo cual luego las recopilas y haces una imagen completa. Lo mismo se puede aplicar también para el Time Warp, pero lo que pasa es que en vez de hacer fotografía hace como pequeños vídeos. Entonces aquí lo que aprovecha esta cámara es el Hypersmooth en estos pequeños vídeos, ¿vale? A estabilizarlo, lo que hace que quede súper estable cada uno de los vídeos que haya grabado a la misma vez y luego lo recopila todo. Esto hace que tengas una imagen perfecta como si fuera un timelapse, pero mucho más fluido y mucho más estabilizado a lo largo del mismo. Recordad que tenéis varias medidas, ¿vale? Para poder agregar al Time Warp. Tienes de 15x a 30x, de 10x y de 5x. Cada medida de esta significa una velocidad. Tenerlo en cuenta para cuando vais a grabar, que no grabéis solamente un segundo de Time Warp, sino que grabéis mucho más tiempo para que sea mucho más largo el Time Warp. Aquí me podéis ver corriendo por las crestas en la ruta de Montmel. Y en esta otra, caminando por el Bond de Plan. Modo disparador. El modo disparador que trae ahora la GoPro diréis, ¿y esto para qué me importa? Pero, vamos a ser sinceros corredores, todos tenemos un pequeño ápice de postureo dentro de nosotros. Si no fuera por eso, ninguna de las aplicaciones de correr, ¿vale? Estarían ahora tan en auge como lo están. Así que, el modo disparador significa que la cámara GoPro tiene un modo en el cual, ¿vale? Tú le puedes poner el tiempo que necesitas para poder ponerte enfrente de esa cámara y traerte una foto. Esto es una opción cojonuda. ¿Por qué? Porque para todos nosotros siempre nos gusta subir una fotografía del entrenamiento que hayamos hecho, de la carrera que hayamos hecho en nuestra aplicación más favorita. Ya sea bien de Zumto, ya bien sea Strava, ya bien sea Keep Running o lo que sea. Así que, modo disparador, una muy buena opción que se ve que la GoPro no había utilizado anteriormente en ninguna de sus cámaras y ahora la acaba de poner. O sea que, muy bien por ti GoPro. Y llevamos llegando ya a la conclusión de este review. La última parte que quiero tocar con ustedes va a ser la batería. La batería llega a tardar más o menos como una hora en climas bastante buenos de 24 grados, ¿vale? En climas ya bajando de 15 a 14 grados, más para abajo, la batería empieza a menguar un poco. Es normal, ¿vale? Típico en baterías de litio porque cuando el litio le pega el frío, pues resulta ser que mengua su capacidad. No obstante, si la vuelves a calentar un poco, truquillo aquí de mago, se vuelves a calentar un poco con las manos, la vuelves a colocar, vuelve a subir un poco su nivel. Es solamente porque el litio se ve que pierde como cargas en el momento de que se pone frío. Entonces, no lo reconoce como en sí que está cargada la GoPro. Pero bueno, tiene sus pequeños truquillos. Esto, por otro lado, lleva a tener más o menos una capacidad de una hora por grabaciones normales, ¿vale? Siempre y cuando no tengas puestos el GPS, no tengas puestos conexiones inalámbricas y nada por el estilo. Siempre y cuando solamente lo utilices como es, como una cámara y nada más. De esta manera podrás evitar que se vaya la batería por otros lados. Así que, batería una hora. Tenerlo en cuenta porque es bueno si vas a tener una salida mucho más larga, pues tener que llevarte unas baterías más no sería mala idea. Y así poder utilizarla en todo el camino. En conclusión, creo que es una cámara muy, muy cara. Pero que en esta versión creo que se ha mejorado mucho. Y creo que vale la pena, si es verdad, para nosotros que hacemos vlogging y que hacemos grabaciones de vídeos mientras estamos corriendo, pagar el precio. ¿Por qué? Porque te vas a evitar el tener que llevar un gimbal encima, un peso y asustar a la gente cada vez que saques un bicharraco como este y le hagas así en la cara, ¿vale? Tenerlo en cuenta porque realmente el llevar un dispositivo tan pequeño como este, ¿vale? Con una batería solamente de una hora, que es la mayoría de los entrenamientos que hacemos cuando vamos a hacer vlogging o cuando vamos a hacer un vídeo, es una muy buena opción. Yo por esto sí pagaría lo que he pagado y tiene un precio bastante alto, pero anteriormente no lo hubiera pagado porque realmente cabía más opciones iguales que las anteriores a esta, que la GoPro 6, la GoPro 5, no tenía ninguna estabilización tan correcta como esta, que salían mucho más baratas. Entonces, con lo cual yo hubiera pagado por lo otro, no hubiera pagado por esto. Bueno, me hubiera gastado el dinero en una cosa que me va a dar lo mismo, pero sin la marca GoPro. Así que creo que va a ser una muy, muy, muy buena herramienta para utilizar en todo este año del 2019 hasta 2020 a ver qué es lo que saca, ¿vale? Así que señores, espero que os haya gustado este vídeo review. Y si os ha gustado, por favor, dejad un comentario en la parte de abajo, dadle a like, compartid el vídeo. Y si os ha gustado, dale a like, compartid el vídeo.